Compartir. Cada uno de ustedes, si estuviera aquí en este lugar, yo estaría y más tranquilo ahí, seguro, tendrían mucho que contar. Unas historias tejidas o cosidas siempre con fina mano, con maestría, quizá efectivamente entre los elementos con los que nos desenvolvemos habitualmente hay sensibilidad, afectos, riqueza de corazones, dolor, también momentos de prueba de dificultad. El pater, ya me presento, soy el pater ángel, así es como los militares nos consideran y con qué cariño nos tratan a los sacerdotes que les acompañamos en esa misión tan rica, tan apasionante y tan preciosa. Son, seguramente esta frase la podré repetir a lo largo de este rato que compartimos juntos, son sois, en palabras también de un santo grande, Juan Pablo II, artesanos de la paz, servidores de la paz. Y el pater, sirve a todos. No pregunta, no pone condición. No pregunta a quién eres o cómo piensas. Tú, por el hecho de estar aquí, eres candidato al amor, a la atención, al servicio, que es quizá la esencia de la vocación como capellán militar. Gracias, Armando, de verdad, por poder compartir con vosotros lo que a lo largo de 32 largos y riquísimos, por eso decía muchos años, porque 32 años con 20 destinos diferentes dan para mucho. A veces se purifican tus errores, tus defectos, pero siempre bajo la mirada de Dios providente, sabes que nunca caminas solo y esa es la clave. Siempre vas acompañado bajo la mirada, hecha ternura, así expreso mis sentimientos y los comparto con vosotros, de cómo Dios nos acompaña en todos los momentos y circunstancias de la vida. Por eso puedo decir con aquel capellán americano, no hay ateos en las trincheras. Fijaos qué frase. Para comenzar así, una, yo no le llamo conferencia, porque es una apertura de corazón para compartir nuestras vidas, que es de lo que se trata, cómo crecemos y nos enriquecemos. A vosotros no os preguntaré, así que tranquilos, no sé si sois ateos, pero me parece que por las caras y los rostros veo que sois buenas personas. Compartiré con todos vosotros, pues, un apunte breve, biográfico, en quién soy y de dónde vengo. Cómo nace, efectivamente, mi vocación como capellán castrense, porque soy capellán castrense, qué hago como capellán militar entre militares. Y luego hay un tercer momento, y para eso os pido que miréis, aquí hay dos botellas, las traía llenas, pero no he cuidado en el viaje, se me han vaciado, y si no puedo compartir el licor de dioses que encierran siempre las botellas, verdad, lo que sí Baco me permite es que comparta con todos vosotros algo que considero que puede despertar nuestra curiosidad. ¿Qué hacen ahí esas botellas? Una en posición vertical y otra tumbada. Lo dejo para más adelante. Nací hace prácticamente, sí, digo, voy a cumplir ya los 65, en Zarza de Tajo, un pueblo de Cuenca, en el límite con las provincias de Madrid y de Toledo. Desde pequeño fui a estudiar, a recibir una formación sólida, cargada de disciplina, una disciplina dura, como eran los tiempos que me tocó comenzar en mi infancia, donde el internao regido por sacerdotes diocesanos era severísimo. Yo creo que en eso quienes peinamos canas lo podemos compartir, ¿verdad? Pero gracias a la dedicación de aquellos superiores a su exigencia y sobre todo a su ejemplo, estoy aquí delante de todos vosotros. Yo era muy mal estudiante, pero efectivamente, las circunstancias y los buenos consejos y entre castigos también que se llevaba, de los que no guardo ningún tipo de resentimiento o de rencor, aquellos castigos pude entenderlos y con el tiempo efectivamente han dado fruto. Aquí estoy. Fui ordenado sacerdote a los 25 años y destinado a unos pueblos pequeños en la serranía conquense, en el límite con la provincia de Teruel. Estuve de párroco hasta que me llaman a filas. De hecho, a partir del año de 1982, la reforma de la ley militar obliga sacerdotes religiosos a cumplir con el servicio militar en la misma condición que cualquiera de los mozos, así se llamaban, que hubieran nacido en cualquier rincón de la geografía española, tenían que cumplir prestando su servicio a la patria. Yo ya, con 27 cumplidos, voy destinado a un cuartel. Insisto, soy párroco sacerdote, pero me veo obligado, efectivamente, en igualdad de condiciones, a convivir con multitud. Éramos 5.000 los reclutas que en Cáceres nos dimos cita. Claro, el capitán, cuando descubre que hay un sacerdote, no da crédito, pero eres cura normal, y por normal, digo, yo creo que sí, pero de esos que casan y celebran misa y tal, digo, por supuesto he sido párroco. ¿Y qué haces aquí? Me pregunta el capitán. Digo, pues estar, como he vivido bajo disciplina en el internado del seminario, digo, pues estaré ahora a tus órdenes o a vuestras órdenes. Y me colocó de escribiente, junto al cabo Furriel, en la octava compañía. Yo era el 208. Quienes servimos en las armas, en el noble arte de las armas, ¿verdad? Sabemos que forma parte de lo que es la instrucción básica. Ahí no hay diferencia ni distinción. No hay color, no hay confesión o credo religioso, no hay abolengo familiar, no hay título académico. Todos estamos considerados de igual a igual, respetados y tratados de acuerdo con nuestra condición de reclutas para así adiestrarnos o ser adiestrados en el servicio a la patria. Entonces, decide el capitán colocarme de escribiente, pero yo digo, llevo toda mi vida encerrado en un seminario, si ahora me voy a quedar de escribiente en un despacho, no me voy a enterar de qué va este tema, esta película. Había un joven compañero de la octava que además tenía problemas con las botas y entonces le dije a mi capitán, llevo tres días con el aire acondicionado, con agua fresquita en la nevera, viendo a través de la ventana como las botas de mis compañeros, por el sofoco del calor agobiante del mes de agosto de 1987 en Cáceres, el asfalto se pega a las botas del recluta. Digo, así que si no le importa, a mí me gustaría sencillamente bajar a donde están mis compañeros. No lo entendía, pero al final lo aceptó y entonces hubo una permuta y desde ese día pues fui tratado como uno más. Tanto es así que el día de la jura de bandera, dado que la instrucción había sido tan severa, tan dura, el sofoco del calor y la angustia también de un horario tan apretado, porque ahí lógicamente se trata de que te adiestres, te ejercites desde el sacrificio y la renuncia para dar todo, absolutamente todo, y es una gimnasia, como digo, o una vida de una ascesis profunda. Mi madre no me reconocía el día de la jura de bandera porque yo había ido como curita de pueblo, lógicamente con mis atributos, que era esa barriguita, ¿verdad?, que da fe de que el cura es amigo de buena mesa y no peor cama, porque a todos los sacerdotes siempre tienen fama de ser buenos comedores y bebedores. En ese momento, como digo, chupado negro a rayas por el uniforme arremangado, pero efectivamente di el do de pecho, juré bandera, podía haber jurado con la sotana como procedía en mi condición de sacerdote, pero si había estado cerca de mis compañeros, y esta es la palabra clave, el estilo de vida que en el seminario aprendí y que en el ejército he ejercitado a diario. Estar donde los demás están, a la altura de ellos, estar con ellos, por ellos y siempre para ellos. Entonces, eso sí, hasta mi madre se dio cuenta que me faltaba algo de ejercicio o de instrucción, porque en cada uno de los giros yo perdía el paso. Nadie se dio cuenta, solo mi madre. Yo iba todo ufano, orgullosísimo, con mi cedme y mi boina, que no se me cayó, a Dios gracias, y pude besar emocionado, eso sí, lo contaré, el beso a la bandera. Le di un beso emocionado a la bandera, porque yo quería revivir la experiencia que había tenido años atrás mi buen padre a quien había perdido a tan temprana edad cuando yo tenía solo 16 años. Quería honrar su memoria vistiendo el uniforme que él había vestido y con qué orgullo siempre hablaba de la mili. Aquella experiencia me hizo conocer a jóvenes chavales de toda clase, circunstancia y condición. Vi o tuve que atender a chavales que no sabían leer y escribir y yo entonces era el confidente, porque me sentaba a la mesa con ellos en las horas de descanso o de paseo para escribir las cartas a los padres o a la novia. Y digo confidente porque luego yo descubría, también adornaba, ¿no? Y le decía, oye, le tenemos que decir que estamos a gusto, pero que la echas de menos, ¿no? Que la adoras, que la quieres, que estás coladito y que pronto vas a ir a verla, ¿verdad, chaval? Aquello me hizo conocer el alma de la persona que en circunstancias de exigencia, como digo, de sacrificio, lógicamente necesita ya aliento y consejo. Yo era un poco más veterano. Chavales de 18, yo tenía 27 años. Y entonces había gente que se le hacía muy duro el tiempo de la instrucción, la disciplina tan severa y tan estricta. Aconsejaba también, porque había gente que pasaba por todo tipo de pruebas, te pedían dinero. Y los menos, pero también lo sabía, que se acercaban para pedirte confesión. A todos, insisto, les traté por igual. Me di cuenta de algo fundamental que yo había aprendido en el seminario con mis formadores. Acercarte o buscar en lenguaje bíblico, evangélico, la oveja perdida, el alejado, el que no conoce a Dios o le está dando la espalda a Dios. El alejado era preferencia para el buen pastor. Es aquel, el buen pastor deja las 99 en la iglesia y va en busca de la oveja perdida, el hijo prodigo. Y ahí yo tuve ocasión, como digo, de vivir ya ese momentazo tan ilusionante que da sentido también a tu vida como sacerdote. La razón de mi vida es estar buscando, atendiendo a aquellos que tienen heridas en el alma, inquietudes en su mente o heridas en el corazón por cualquier motivo. Y entonces yo les acogía y les escuchaba, les ayudaba, pero también les preguntaba, ya que me has pedido, yo ahora te pregunto ¿qué tal te llevas con Dios? Y ahí entonces surgía un encuentro respetuoso, pero de una cercanía y de una intimidad grande y profunda. Y a partir de ese momento pues yo me di cuenta que quizá podía plantearme la vocación de capellán militar porque eran un buen número, multitud de chavales que siempre por cualquier motivo, siempre por interés material, económico o de tipo personal porque le habían arrestado se acercaba al pater para que así intercediendo delante del mando pudiera encontrar remedio para esa situación desfavorable y lo hacías de buen grado. Así es como descubrí mi vocación como capellán. Hice las oposiciones y en mi destino primero, Zaragoza, conocí o mejor, me enamoré a fondo de lo que era desde la ilusión de aquellos jóvenes cadetes que era un militar de cuerpo entero. Ahí conocí también, me toca vivir la experiencia de la incorporación de la mujer en el servicio de las armas y me di cuenta efectivamente él y ella sometidos a una disciplina como digo muy estricta, sacaban desde ese esfuerzo hecho sacrificio renuncia, mostraban ilusionados su vocación, vocación de amor o de entrega. Habéis oído esa frase, nadie tiene más amor que el que da la vida, dice Jesús en el Evangelio. El militar y así me lo demostraron aquellos jóvenes cadetes de la 50 promocion en Zaragoza que efectivamente sabían dónde estaban, por qué estaban y para qué estaban. Y era increíble. Yo escuchaba de sus labios y de sus ratos porque vivía entre ellos, yo era el pater pero vivía en una camareta rodeado de cadetes. Renuncié efectivamente pues a esos otros lugares opuestos, quería estar cerca y sobre todo les conocí fundamentalmente en lo que yo llamo las tres Cs, campo, maniobras con ejercicios a veces duros por la climatología o el horario, la exigencia campo, camareta porque en la camareta teníamos por la noche algo que estaba prohibido pero procurábamos efectivamente que el mando no nos descubriera y entonces formamos nuestros ratitos propios quebrantando toda norma. Campo, camareta y cafarna. La cafarna en lenguaje evangélico es, ¿os acordáis? Cafarnaúm, Jesús cura a los lisiados paralítico y demás. La cafarna en lenguaje militar es la enfermería. El joven o la joven que se cree están endiosados, sienten un orgullo porque presentarte a la academia es muy exigente y una vez que lo consiguen ellos se sienten ufanos como jóvenes muy soberbios o tentados efectivamente por esa dosis de soberbia que les hace endiosarse pero que la realidad o la adversidad les purifica y cuando estaban en la cafarna en la enfermería se venían abajo y entonces a veces ocurría que querían pedir la baja y ahí el pater acompañaba como al cabo de los años te podían decir pater estas estrellas ya cuando salían de oficiales las debo compartir contigo eso es como imaginaos tú que eres madre cuando oyes efectivamente de labios de tu hijo o de tu hija la palabra te quiero os dais cuenta he dado la vida y tú efectivamente ahora compartes os dais cuenta para el capellanera sumamente momentos de extraordinaria alegría de un gozo inmenso con ellos y a ellos les acompañabas también en las juergas porque es importante hay un autor que tiene hay unos textos yo no sé si el tiempo me lo permitirá pero dice como el capellán está invitado efectivamente a levantar la copa para sencillamente recordar al dios Baco y tal el militar es insisto también le gusta la buena vida y cuando tiene ocasión dado el desafío o el riesgo que entraña su ocasión le gusta como digo esos ratazos buenos siempre compartidos donde una buena copa siempre alegra el corazón o como decía efectivamente el propio Napoleón en la victoria lo merecemos pero en la derrota lo necesitamos el buen vino pues el capellán el capellán compartía también aquellas noches de fiesta en los lugares donde los cadetes se iban a buscar aquellas chicas que hoy ya son sus esposas se iban de fiesta y yo también me iba con ellos es así como luego el día más grande de su vida después de salir o de recibir el empleo al despacho de oficial te invitaban al altar a que bendijeras también su matrimonio luego te invitan incluso a bautizar en fin a seguir compartiendo con ellos lo que es su vida entera en los momentos más ilusionantes te invitan como digo y es ¿por qué? porque han descubierto que el pater repito da la vida por ellos y para ellos siempre en todo momento y en toda circunstancia y así es como efectivamente pues llegan momentos también que vas de misión y en las misiones llamamos misiones a ese encargo que se nos hace oficialmente y entonces nos desplazamos lejos de casa de la familia del ambiente del calor del cariño de los nuestros y nos vamos siempre o normalmente a situaciones muy delicadas zonas de conflicto zonas de guerra es verdad que en las tres misiones en las que he participado en la primera en el año 97 1997 fui a Bosnia cuatro meses aquella misión fue muy dura porque acababa de perder a mi madre pero mi dolor ese dolor que llevas en el corazón que está compungido ciertamente yo sabía que tenía también que sacrificarlo porque te encontrabas como el militar es hombre o mujer recio fuerte seguro sereno pero cuando estás a 5.000 kilómetros a 10.000 como hemos estado en Afganistán en otra de las misiones pues hay esas seguridades que tú tienes aquí cuando estás aquí en casa con los tuyos en el ámbito familiar con los amigos en el cuartel en el día a día allí no lo tienes estás prácticamente como se dice coloquialmente desilvanado te sientes muchas veces como digo pasas por distintos momentos y entonces yo una de las momentos que cuidaba era junto a la cabina de teléfonos primero luego ya vino internet el Skype y entonces estaba siempre pendiente de la gente que salía de llamar o de comunicarse a través de las redes con la familia y lo notabas en las caras los que tenían novia yo he visto ilusionadísimos que saltaban como gacelas para venir a llamar y cuando salían salían con una sonrisa increíble pero había algunos de los bueno algunos no había papás jóvenes papás o mamás salían llorando y era porque en ese momento se habían encontrado con el típico chantaje que a veces los niños siendo esencialmente buenos pero utilizan para sencillamente dar donde más duele en el corazón del papá o de la mamá cuando llegaba y te decía padre o pater no hay derecho mi esposa ha llamado a mi peque a Carlitos y le dice ven que vamos a hablar con el papá mira está ahí mira la cámara el papá que está ayudando después os hablaré de la ayuda humanitaria está ayudando a los niños en Afganistán en Bosnia y el niño le daba la espalda a la cámara no tengo papá si fueras de verdad mi papá estarías aquí jugando conmigo como lo hacen mis amigos en el parque tú no eres mi papá era una espada encendida que atravesaba el corazón de aquel joven o de aquella joven os dais cuenta y ahí estaba el pater y entonces decías venga vamos a darnos una vuelta por la M30 la M30 era un circuito pues dentro del campamento o la base militar donde el pater pues ya sacabas el cigarro y venga vamos a y escuchabas atendías entendías y animabas ¿veis? y ahí se crean unos vínculos muy estrechos a nivel humano de unos afectos de una amistad profunda la palabra clave que utilizamos siempre los militares es compañerismo yo decía efectivamente como pater que soy tengo que dar un pasito más compañeros muy bien pero sobre todo hermanos fraternidad porque el pater en esos momentos también cuando teníamos la noticia de algún caído de algún muerto no os podéis imaginar cómo te llora el alma da igual si viste tu mismo uniforme y tu misma bandera o ese soldado que es compañero tuyo es italiano o es francés es americano o es inglés te lloraba el alma de dolor de angustia porque efectivamente yo soy creyente pero ante la muerte sufro y padezco como cualquier ser humano es verdad que la fe no elimina la fe vivida desde la esperanza alivia y da sentido porque yo no estoy hecho como cantamos al homenajear a nuestros muertos la muerte no es el final del camino así nos lo ha destapado Jesucristo con la victoria con la victoria de su resurrección sobre las ataduras de la muerte la muerte nunca escribe la última palabra y ahí está la clave y es lo que tú le transmitías también a aquellos soldados que precisamente entraban a la capilla cuando estábamos en Afganistán pasaba que venía Afganistán donde estábamos nosotros en Erat era una base aérea servía para enlazar lo que es la zona nacional España con los destacamentos o unidades que estaban de soldados españoles en otros puntos de la geografía adgana entonces desde España se volaba se aterrizaba en la base militar de Erat que estaba mandada efectivamente por españoles y desde ahí los soldados luego salían desplegados para cumplir su misión a Calinao o se iban a Kabul cuando aterrizaban normalmente muchos de ellos sabéis dónde iban a la capilla porque en la capilla una de las cosas que hacíamos siempre es recordar mirar qué palabra mantener viva la memoria de nuestros muertos y entonces en la capilla están lógicamente las imágenes sagradas correspondientes pero siempre dedicábamos unas estelas fotografía memoriales de cada uno de los fallecidos en misión desplegada en Afganistán y era sorprendente porque yo tenía el despacho pegadito a la capilla cuando oía abrirse o cerrar la puerta me hacía el encontradizo todo ello salía si las velas estaban apagadas en el altar salía a encenderlas y observaba y entonces te encontrabas aquel joven fornido pero hincado de rodillas o tumbado o recostado sobre el banco en un valle de lágrimas entonces tú dejabas un momento un instante y como te hacías el encontradizo le dabas ocasión para ese diálogo para esa acogida esa escucha y entonces tú le preguntabas o a lo mejor te lo encontrabas directamente mirando la foto de un buen compañero que ya no estaba con nosotros y entonces decías le conoces le has conocido y entonces el propio soldado te decía ese día me tocó el servicio a mí pero en el último momento tuvimos que hacer una permuta un cambio yo podía estar aquí y entonces ahí te hacía unas confesiones te abría el corazón de par en par con unas intimidades lógicamente muy hondas es que el soldado es recio es fuerte pero allí he conocido efectivamente allí he descubierto que en la adversidad o en una circunstancia tan dura y tan cruda como es la guerra el alma del soldado se torna delicada sensible su mente y su corazón también son frágiles y el pater es testigo de la riqueza de esos encuentros pero de los múltiples momentazos o estados de ánimo de aquellos hombres y mujeres o cuando te confesaban efectivamente pater es que llevo ya tres navidades donde no puedo estar en casa no estamos todos estoy casada con otro militar y de que cuando no estoy yo aquí es mi marido al que le toca y tú en ese momento decías es verdad que dura es nuestra vida verdad de renuncia de entrega de sacrificio pero seguramente las personas a las que servimos muchos de ellos darán muestras de gratitud y es verdad y ahí es donde voy al tema de la ayuda humanitaria el militar español así somos y así nos manifestamos cuando estamos en zona de operaciones cumplimos como los mejores y con orgullo lo digo nuestra tarea y nuestra misión somos garantes o mantenedores de la estabilidad la misión que se nos encarga desde Naciones Unidas o desde la Unión Europea en sus distintos comprendéis sabemos prestarlas con una competencia exquisita y demostrada pero a la par nosotros que tenemos dos brazos o el corazón que lo tenemos partido también es verdad que cuando desarrollamos nuestra misión nuestra vocación vamos desplazándonos por los puntos o vías de seguridad cumpliendo la tarea que se nos encomienda y llevamos siempre dos vehículos yo siempre decía el primer vehículo iba la fuerza los soldados armados para ser mantenedores de la paz pero el segundo vehículo era el corte inglés en el corte inglés era otro vehículo que llevábamos zapatos ropa chucherías material escolar juguetes veíamos recuerdo por ejemplo mi primera o la segunda misión en Bosnia veías en lontananza una casa donde a veces incluso el camino ya no llegaba hasta el final y entonces tenías que bajarte del vehículo y con el intérprete siempre iba en el segundo vehículo el intérprete el médico y el pater y visitábamos a los paisanos o lugareños que estaban viviendo allí y entonces al llamar a la puerta ellos también la verdad que al oír el vehículo y ver la bandera la bandera de España enseguida salían venían con la botella de arraquia que es un licor muy fuerte y los vasos y entonces eso el varón el hombre y la mujer con una cafetera de esta manual un molinito de café era el típico café turco que luego efectivamente una vez que te lo tomabas bueno ya estabas vivo y despierto durante días enteros pero sobre todo masticando los pozos aquellos del buen purísimo café pero te daban lo que tenían y a los españoles ciertamente nos reconocían siempre y nos mostraban todo su afecto y su cariño tanto es así que los compañeros de otros ejércitos a veces nos preguntaban o preguntaban al mando manual de operaciones los que son de mentalidad anglosajona americanos ingleses pues llevan todo y lo sabéis vosotros que sois conocedores lo llevan todo muy reglamentado o sea todo lo llevan en manuales perfectamente detallados incluso llega un momento de ver el trato con la población civil como tiene que ser normalmente siempre o al menos captábamos nosotros que era desde la distancia entonces cuando ellos veían como la población civil a nuestro paso en el despliegue de la misión como digo en el desarrollo de la misión que ocurría pues que en ese sentido veían que la gente salía a nuestro encuentro nos mostraban su afecto su cariño comprendéis y nos preguntaban manual de instrucciones manual de operaciones de los españoles donde tenéis reglamento y como lo tenéis para tomar nota como tenéis reglamentado diseñado el trato con la población civil y un buen teniente coronel español dijo ¿cómo? muy sencillo con este el alma siempre abierta el alma del soldado está siempre abierta no os podéis imaginar que gestos de solidaridad de fraternidad salían de aquellos jóvenes salen de nuestros mandos de nuestros compañeros de nuestros hermanos soldados y la gente ciertamente lo sabe reconocer somos así somos humanos hombres de los pies como digo a la cabeza dentro de este perfil del capellán que es humano sensible cercano hombre de Dios que trata de acercar por eso el título quizá de la conferencia es el pater el pater como os acabo de escribir con los pies en el suelo invita a mirar al cielo y es el puente el pontífice el que invita como os digo siempre desde el respeto porque tú no preguntas si eres católico o no lo eres yo he tenido soldados musulmanes protestantes testigos de Jehová curioso excepcional con todos y para todos ha sido el pater siempre somos el pater no yo somos el pater el padre pater es una palabra que denota cercanía cariño entre los capellanes a lo largo de la historia no voy a contar ahora de cuando vienen los capellanes el capellán acompaña a los ejércitos desde toda la vida si vamos a los comienzos cuando el ser humano comienza en los conflictos invoca a través del chamán o del adivino de aquellos sacerdotes ofrecían víctimas buscando entre los dioses que fueran atendidos para alcanzar la victoria el capellán militar español forma parte de los ejércitos ya cuando estos se organizan en las reales ordenanzas de Génova de 1900 1536 es cuando se constituyen efectivamente se regularizan los ejércitos efectivamente los tercios ahí ya aparece la figura del pater la figura del capellán que a lo largo efectivamente de los años de los siglos pues ha ido prestando como os vengo compartiendo su servicio quería hablaros ahora de un capellán que se distinguió porque siendo humanos también son capaces de convertirse en héroes e incluso alguno de ellos ya está en proceso de beatificación como es el caso del padre Huidobro un jesuita que murió aquí a la entrada de Madrid en la cuesta de las perdices en pleno conflicto de la guerra civil española estaba en un tercio de la legión y entonces fue atravesado su cuerpo sencillamente por la metralla pero quería hablaros de la figura de un capellán que yo descubrí que era cuando yo era estudiante me encontraba en las calles de Cuenca una calle que decía capellán moreno capellán moreno nunca nadie en Cuenca me supo dar razón de la figura del capellán moreno cuando he sido capellán castrense me he enterado efectivamente que escribió este hombre una de las páginas más gloriosas de las que nos podemos sentir honrados todos de insisto todos nosotros especialmente los capellanes castrenses hay seis capellanes laureados la laureada de San Fernando es la máxima distinción que se concede efectivamente a los militares como sencillamente reconocimiento de actos heroicos y si me apuráis únicos por su grandeza comprendéis desde las cortes de Cádiz el cénit de la gloria militar en España lo señala la cruz laureada de San Fernando corona de laurel con cuatro espadas formando la cruz y así se certifica se da razón de la bravura el honor y el heroísmo de aquellos que son distinguidos con tan insigne con decoración el pater había nacido en 1870 en orcajada de la torre un pueblo de la alcarria conquense y según cuentan las crónicas se encontraba ya sirviendo primero fue sacerdote párroco y luego ingresa como capellana a los 31 años hasta que el 22 de julio de 1909 embarcó en Málaga con el batallón de cazadores de las navas hacia Melilla y apenas le dio tiempo a reconocer el terreno y ya sus soldados y él fueron precisamente a combatir en el barranco del lobo según cuenta el periódico El Imparcial en su edición del 13 de agosto Jesús Moreno iba con su batallón de las navas por las ásperas barrancadas del cielo del cerro Gurugú Moreno veía caer en torno suyo a jefes oficiales y soldados El trance era recio la situación de las tropas muy difícil iba el capellán socorriendo a los moribundos y les administraba los últimos auxilios El médico del batallón cayó a tierra recibiendo un golpe mortal Desde ese momento este capellán se vio obligado a sustituirle en todo lo que fuera menester El cura pasó a ser médico también y según se publica en las memorias de sus agiógrafos asombra oír a los soldados el relato de los auxilios científicos que recibieron del esforzado sacerdote El cura es hombre también de sabiduría en todos los órdenes una muestra en el Pater Jesús Moreno A unos los curaba como podía y a otros les daba la absolución y así les abría las puertas del cielo Siguiendo con el relato militar en el momento más recio de la lucha un grupo de cazadores acude al Pater Moreno diciéndole Pater nuestros jefes han muerto o están heridos somos 90 soldados que estamos aquí defendiéndonos ¿qué hacemos? El capellán inmerso en su labor de Pater y sanitario les dice a los muchachos que le rodean ¿qué habéis de hacer? 90 soldados españoles aquí frente al enemigo con el honor en riesgo con nuestros jefes cubiertos de sangre no pueden hacer más que una cosa pelear y hacerlo con valor y con honor eso queremos gritaron los valientes soldados del regimiento pero ¿quién nos manda? Yo contestó el enérgico capellán ¡Viva España! ¡Viva el Pater! respondieron los soldados el capellán dio discretas órdenes a los soldados cubríos en las desigualdades del terreno aprovechar efectivamente camuflaros ocultaros y esconderos disparad echándose en el suelo administrar la escasa munición apuntad bien y disparad sin odio pero disparad para defendernos los soldados de las navas a las órdenes del improvisado e inverosímil jefe no sólo defendieron aquel rincón del gurú sino que alejaron al enemigo dando espacio a que llegaran los refuerzos y a que los jefes y oficiales con nuevas tropas impusieron un duro correctivo a los rifeños esto es lo que hizo el capellán castrense del batallón de las navas don Jesús Moreno Álvaro según figura en el informe militar de la horrenda batalla del gurú donde perdieron perecieron nada más y nada menos que 153 soldados esa gesta le ha valido la máxima condecoración y distinción la laburada de San Fernando de todo esto se sabe porque también el capellán y ya paso al tercer momento y aquí ahora os pido que miréis las botellas en uno de mis destinos he estado en el archivo eclesiástico del ejército de tierra y ahí se custodian nada más y nada menos que 10.000 libros sacramentales el pater en otra de las misiones preciosas que le es encomendada es contador de la historia registrador o relator de lo que acontece Ángel ¿verdad? tú que conoces el archivo a fondo te has dado cuenta nos hemos dado cuenta que el archivo eclesiástico es mina de oro para los investigadores ¿por qué? porque desde 1560 que es el libro más antiguo que se custodia en ese archivo ahí los capellones han dado muestras con fina pluma y elegante letra de los acontecimientos de la unidad dejaban o dan levantaban acta del sacramento del bautismo o del matrimonio así como de la muerte pero intercalaban en sus libros de actas relatos acerca de cosas curiosas el soldado en el momento de partir hacia la morada última de morir hacía testamento y el pater hacía efectivamente de registrador dejaba constancia y hay cosas muy curiosas aparecen cosas sorprendentes nos descubrían estos libros curiosos secretos como el del soldado Carlos Serín de quien se dice que después de muerto por herida en 1781 se descubrió que era mujer ¿os dais cuenta? cuando hemos estado en el campo de maniobras cuando hemos estado en zona de operaciones cuando hemos estado viviendo en largos zona de combate ¿os dais cuenta? la higiene la cuidamos pero los varones sabéis que somos en ese sentido generosos y espléndidos y entonces nada cuando vemos un arroyo de agua enseguida nos despojamos de todo lo habido y por haber y nos lanzamos ¿verdad? al agua como un soldado puede permanecer ocultando su condición femenina sin que nadie le descubra en aquella época o siempre pero en aquella época una mujer que quisiera meterse a soldado es verdad que hay personajes ilustres en la historia de la milicia la mujer la monja alférez pero qué curioso el cura es contador hasta o guardián hasta de esos pequeños secretos y ahora me voy y me fijo en la botella porque en el archivo yo he conocido documentos de los capellanes que habían estado en las campañas de la división azul 1942 precisamente en las campañas donde los voluntarios de la división azul se desplazan se despliegan hasta formando parte del ejército aliado perdón de Hitler y entonces van a combatir al ejército ruso si conocemos la historia sabemos que son de las páginas más gloriosas de la historia militar reciente española las que han escrito los héroes de la división azul no hago ningún tipo de juicio simplemente reconocimiento a sus gestas y a su sacrificio el capellano o los capellanes que les acompañan en un momento determinado levantan porque cuando hay bajas en el campo de batalla a veces la tumba porque el pater le toca efectivamente preparar y abrir las puertas de la eternidad pero también cuidar el descanso y el reposo de los cuerpos de los fallecidos aprovechan a veces pues lógicamente los accidentes del terreno para sepultar o a veces incluso el embudo que forma la caída de proyectiles tumbas improvisadas porque además como el combate puede estar efectivamente de un lado o de otro tienes que huir o tienes que avanzar no se puede perder el tiempo el pater se encargaba de dar de levantar croquis para localizar tumbas en el campo abierto imaginaos que estamos en plena naturaleza y entonces ahora ya cuando hay bajas lógicamente los cadáveres son trasladados de vida y oportunamente y honrados como se merecen lógicamente porque son héroes los muertos pero en en aquella época o en tantos momentos de la historia enterraban en campo abierto el pater guardián de la memoria y este es un capítulo precioso lo que hace es un croquis localizar con los accidentes del terreno marca efectivamente la tumba en la tumba número uno el sargento López en la dos el soldado Pérez González en el archivo he conocido como digo la riqueza de esos documentos que nos han puesto en marcha con una asociación que se llama Indortes y hemos ido hasta las lejanas tierras de Rusia y ahí en el campo abierto campo de cultivo con el estudio o la documentación que os he informado con el apoyo de los georradares entonces y a veces con el testimonio de los lugareños de los paisanos localizamos las tumbas se procede se procede a la exumación y una de las cosas sorprendentes es que aparece sobre el cuerpo del soldado muerto una botella y dentro una nota pero antes os cuento el relato de la botella de pie aunque esta también tiene ¿vale? la botella de pie yo lo he hecho toda mi vida que cuando me presentó en una unidad viviendo dentro del acuartelamiento buscaba siempre a los que estaban de servicio y a veces incluso para presentarte o porque tú tenías un motivo de celebración llevabas la botella venga chavales vamos a brindar soy el pater y vengo aquí a desearos lo mejor os imaginaos fechas claves como puede ser la navidad o el cumpleaños de uno de ellos y está dentro del cuartel esto no lo hace solo el pater cuando alguien te invita a comer o a cenar a casa tú ¿qué haces? dar cuenta de la amistad con un detallazo un buen vino ya hemos visto que es necesario para hacer un buen brindis y cuidar la amistad y sobre todo levantar los ánimos vosotras normalmente preparáis sois más delicadas y preparáis siempre un dulce un postre pero los varones llevamos la botella yo como lo he hecho me imagino al pater en zona de operaciones allí en Rusia y entonces me imagino al pater que estaba en las trincheras en los puestos de tirador en los nidos de ametralladoras entre el fragor del combate las granadas los proyectiles que caían en fin el pater aparecía y entonces con la botella vengo a saludaros vengo a desearos éxito en el combate levantar el ánimo y levantar ahora vuestros corazones para pedirle a Dios el éxito en el combate y si posible yo quiero imaginar y recrear hacia el sacerdote os dejo mi absolución para que os presentéis ante el altísimo en paz y así seáis coronados con la gloria de la inmortalidad bebamos brindemos y seguramente como decimos tantas veces entonamos cantos ¿verdad? de confraternización y de camaradería ¿verdad? el pater se guardaba la botella porque decía alguno de ellos mañana va a ser baja y entonces se guardaba la botella y lo que hacía era sobre el cadáver colocaba una historia viva real y muy concreta Cabo José Heredia Verdonces segunda compañía primer batallón regimiento 263 Chapa número 6549 nació y la fecha está corregida porque está escribiendo rápidamente y tiene que corregir el 22 del 3 del 16 1916 eran muy jóvenes en Cervera Logroño sus padres son Andrés y Gertrudis residen en la avenida de la Victoria número 2 Fitero Navarra Capellanque le asistió y aquí está la clave también qué detallazo el Pater Don Ramón Marcellán en campaña le asistí el 24 del 7 de 1942 causa de la muerte dice el Pater murió en golpe de mano al enemigo de bomba de mano y así como digo es como es como hemos conocido ese deseo del Pater de perpetuar honrar guardar y custodiar la memoria del héroe ahora vencido pero no derrotado porque ahora alcanza la gloria de la inmortalidad botella escribí así en mi libro de operaciones botella llena para los vivos vacía para un solo muerto soldado en esta botella está tu historia he vuelto a donde tú has muerto estás vivo en mi recuerdo memento memento botella cápsula del tiempo tesoro vivo ahora ofrenda de capellanes para matar el olvido gracias de internis neco ecclesia judicat de lo interno de lo interior yo no puedo juzgar si es fe recia probada y demostrada pero es evidente solo Dios conocedor de nuestro interior lo sabe pero sí que me atrevo a decir voy a ver permiso voy a ver si encuentro una oración de un soldado ateo que dice es un soldado ruso muerto precisamente en el campo de batalla segunda guerra mundial este joven ha nacido bajo una presión de lo que ha sido un ateísmo atroz o sea el individuo en el régimen marxista estalinista el individuo no tiene identidad no tiene alma es un número es masa es grupo es nada y entonces la dimensión religiosa una de las cosas que también digamos despierta es tu propia identidad te refiere a Dios y delante de Dios tú como te sientes lleno de dignidad y de grandeza de ahí que nos debemos el trato igual así en dignidad pero aún siendo educado en ese régimen tan estricto y además que excluye que persigue toda idea religiosa este joven ante la inminencia de la muerte dice es una nota real histórica tiene firma Alexander Zazepa un soldado que en su bolsillo ya muerto de soldado muerto se encuentra escucha oh Dios en mi vida no he hablado ni una sola vez contigo pero hoy me vienen ganas de hacer fiesta desde pequeño me han dicho siempre que tú no existes y yo como un idiota lo he creído nunca he contemplado tus obras pero esta noche he visto desde el cráter de una granada el cielo lleno de estrellas y he quedado fascinado por su resplandor no sé oh Dios si me darás tu mano pero te digo que tú me entiendes no es algo raro que en medio de un espantoso infierno se me haya aparecido la luz y te haya descubierto no tengo nada más que decirte me siento feliz pues te he conocido a medianoche tenemos que atacar pero no tengo miedo tú nos ves han dado la señal me tengo que ir qué bien se estaba contigo quiero decirte y tú lo sabes que la batalla será dura quizá esta noche vaya a tocar a tu puerta y si bien hasta ahora no he sido tu amigo cuando vaya me dejarás entrar pero qué me pasa lloro Dios mío mira lo que me ha pasado solo ahora he comenzado a ver con claridad Dios mío me voy será difícil regresar qué raro ahora la muerte no me da miedo no sé veo punto y final veo una confesión tan honda y de la que yo también doy razón he vivido esto y es verdad ante la realidad de la muerte cuando tú te encuentras un cuerpo mutilado por el IED la granada que ha destrozado que ha hecho volar el vehículo y le ha destrozado hasta dar la vida escuchas esos susurros de aquellos moribundos que se encomiendan en el momento postrero en el postrer momento se encomiendan a Dios sobre la rectitud la hondura solo tú lo sabes Señor sobre la guerra justa se ha escrito muchísimo ahí está santo Tomás la escuela de Salamanca están los grandes podemos decir ahora en este tiempo que nos consideramos hombres y mujeres de derecho maduro y elaborado ¿sabes? avanzados que hoy la guerra no es justa porque todos conocemos la tragedia que supone un conflicto armado pero hay realidades hay momentos en los que efectivamente el propio papa Francisco hace en un momento determinado una carta pastoral que dice y comienza así los hombres no somos ángeles sabemos que la guerra nace en el corazón del hombre por el egoísmo y la soberbia por el odio que instiga a destruir estas palabras las pronuncia el papa en la jornada mundial de la paz y habla de cómo los conflictos bélicos por la perversión de las relaciones de las relaciones llenas de ambición ambición que busca el predominio la hegemonía la invasión estamos viéndolo ahora en Ucrania ¿qué podemos hacer? pedirle a aquellos jóvenes ucranianos que se vayan a Canadá se lo podemos se lo podemos pedir y seguramente están haciendo uso de como se dice de que en conciencia ellos se declaran objetores y habrá que respetar porque también es un derecho si no somos ángeles se puede pedir que sean héroes a veces las circunstancias y la vocación yo eso me lo he encontrado también o sea es una honda convicción profunda que tú sientes en tu corazón y en tu alma que te empuja como os he dicho a dar tu propia vida mirad lo dijo un sabio el verdadero soldado no lucha porque odia lo que tiene delante sino porque ama lo que tiene detrás eso es lo que le mueve al militar a dar la vida y a jugarse el todo por el todo detrás tiene a la familia cuando hablamos de patria la patria empieza en el hogar en tu esposa o en tu esposo en tus hijos y en tus hijas en tus amigos en tus compañeros en fin y a partir de ahí tú sientes no un orgullo o una tentación de heroísmo vano y vacuo o lleno de soberbia y de vanidad sino una convicción profunda de dar tu vida en algún momento yo recuerdo y gracias a Dios que en las misiones pero mi familia me decía ¿y por qué te vas? no vayas y es una misión de paz la tentación es hoy también es verdad justificar absolutamente cualquier comportamiento y cualquier actitud no quiero entrar en juicio simplemente propongo hacer justicia el soldado sabe lo que ama y detesta la guerra por encima de todo la guerra no la hace el soldado como el médico al manejar el bisturí no ama la muerte del paciente al contrario el militar en el uso de las armas busca defender a su esposa y a su esposo a sus hijos a sus hijas y todo lo que eso supone que es su historia historia viva tradición patria ideales comprendéis ahí voy no sé si repondo es posible es posible sí claro que el individuo a lo mejor espero que no sea por el escándalo del propio capellán que haya visto un mal ejemplo así lo deseo y ya desde este momento a lo mejor aprovecho si desde nuestras convicciones más ondas y más profundas una plegaria cada uno de acuerdo a nuestra convicción religiosa siempre por la vocación o por el buen servicio de aquellos que son servidores como sacerdotes servidores de los que sirven a la paz no lo sé es posible que haya personas como hay personas que en el día a día cuando a la puerta de tu hogar de tu familia la enfermedad y la muerte llegan también se pierde la fe sí a lo mejor yo no quiero entrar a juzgar pero era una fe ¿sobre qué se sustentaba esa fe? sobre un utilitarismo de Dios a Dios me acerco cuando lo necesito y para mi propio beneficio porque yo también creo en ese Dios que incluso cuando permite no solo permite sino que efectivamente sabe que a su hijo lo ha enviado para que entregue su vida y al dar su vida redime o sea ese es un sacrificio que el propio padre ya hace inmola o manda que se inmole inmola a su propio hijo a Jesucristo entonces si entendemos la muerte o la tragedia la enfermedad y el sufrimiento en su justo sentido o buscando el hondo el sentido más hondo y verdadero yo creo que a veces sí la fe se puede tambalear y con el tiempo se puede recuperar cuando las mentes o la cabeza o el aliento también es verdad sí pero cabe la posibilidad también espero que no sea por el mal ejemplo de un de un mal capellán sí esos signos buscaban efectivamente primero armar crear ese espíritu digamos único por eso decía que entre los perdonen pero estoy dando una charla como capellán entre los militares efectivamente la palabra compañerismo camaradería yo no sé si preguntarle a alguno de mis mandos militares que están aquí que ellos nos cuenten cómo han vivido no 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 les voy a someter a la tortura de la pregunta pero sí que me consta que para ellos sí que es verdad que ha sido ese estilo propio de vida y los himnos buscan efectivamente alimentar despertar como digo ese sí 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 esa belleza y esa riqueza de sentimientos ¿verdad? que bien yo creo que podríamos estar aquí otro ratito pero tenemos la tradición en esta casa que a las nueve siempre terminamos entonces daros las gracias a todos los que habéis venido y sobre todo darte las gracias a ti Pater por haber compartido con nosotros te has emocionado un poquito ¿no? de vez en cuando lo habéis notado siempre me dicen se te veía pero te lo agradezco creo que te lo agradecemos todos que has que has hablado con el corazón y eso es algo que yo te lo agradezco profundamente y que nos hayas tocado esa fibra porque la única manera de tocar el corazón es con el corazón es decir es así es un juego abierto entonces te lo agradecemos todos y nada esta casa la tienes abierta para lo que quieras y sin más te damos un aplauso aplausos